Música En este paso a paso vamos a analizar algunos de los elementos esenciales de esta herramienta de comando G-Cloud para interactuar con la plataforma de nube de Google Dentro de los comandos a utilizar en este primer elemento vamos a ver básicamente la ayuda y luego dentro del how-to algo de información, versión sobre el SDK y cómo realizar nuestra primera autenticación si es que por supuesto no estamos autenticados con la herramienta Aquí ya tenemos lista nuestra consola, vamos a empezar a interactuar con la herramienta G-Cloud Como les comentaba, G-Cloud-H nos propone como método abreviado la ayuda para empezar a interactuar con los comandos Vemos que tenemos grupos de comandos y comandos específicos Vamos a empezar con los comandos específicos, algunos de ellos G-Cloud version, por ejemplo, muestra la versión del SDK que tengo disponible En este caso el 09.85 También puedo ver más información con G-Cloud.info de mi entorno completo y cómo está configurado También incluye por supuesto la información del SDK disponible Versiones del Python que tengo y algunos elementos más como ya las credenciales utilizadas Volvamos a G-Cloud-H para que puedan ver por supuesto algunos de los grupos de comando Nuestro objetivo esencial es realizar la autenticación básica, en este caso utilizando OAuth 2 Vamos a utilizar G-Cloud-OUT y dentro de este grupo de comando vamos a ver su ayuda Por supuesto que cuando estamos familiarizados con la herramienta no necesitamos este tipo de elementos Como pueden ver, los comandos disponibles podemos listar y realizar un nuevo login En este caso nuestro objetivo es realizar un login de ejemplo Por lo tanto G-Cloud-OUT-Login nos permitirá realizar esta actividad Como pueden ver, se lanza en Browser, realizamos la autorización correspondiente Permitiendo el acceso y ya estamos autenticados en Google Cloud SDK De esta manera simple podemos realizar una autenticación con el comando G-Cloud Música